Hola a todos, aquí estoy de nuevo con la siguiente entrega de esta serie de tutoriales sobre mejora de audio en directos. Para esta entrega inicialmente tenía pensado hablar de microfonía, ecualización de la voz y tocar optimización de DJ sets locutados. Pero he pensado que para eso primero deberíamos dominar los ruteos. Así que nos vamos a poner en el más difícil de los casos, ya que la mayoría usáis controladoras y queréis capturar el sonido por interno. Bueno, pues lo de hoy es un poco reto, muy didáctico, vamos a aprender mucho. Vamos a enrutar Element de una forma virtual, por así decirlo, de manera que enviaremos el sonido del software DJ a Element directamente, donde tendremos nuestras movidas para, por ejemplo, automatizar la integración de la voz. Vamos a hablar por micro y el volumen de la música se va a bajar solito y sin tocar nada volverá a su nivel. Y de ahí lo vamos a enviar a OBS. Para ello vamos a emplear VoiceMeeter en una versión un poco más avanzada y de una manera que es posible que no hayáis visto por ahí. Os invito a que me sigáis en esta aventura. ¡Comenzamos! Repasamos rápidamente ese procedimiento que hicimos en aquel vídeo para capturar el audio de nuestro software, en este caso Rekordbox, hacia OBS. Para eso utilizábamos el VoiceMeeter y configurábamos aquí en la salida de Rekordbox, esta salida de VoiceMeeter Virtual ASIO, con la consecución de canales, que después, aquí, en Virtual Input, se respetaría el mismo orden hacia la salida en ASIO. Habían dos maneras de capturar esto. Una era añadir una fuente ASIO, mediante un plugin que se instalaba aparte, y de esa manera podíamos capturar esa entrada ASIO. O la otra opción era capturar el audio de escritorio y mandarlo como segundo canal de tipo MME hacia los altavoces y de esa manera ya teníamos captura del escritorio. Y eso se debe a que no podíamos utilizar la salida B. La salida B es la salida virtual, pero si la configurábamos, como vemos aquí, VoiceMeeter Output, No podíamos capturarla. Como podéis observar, era imposible capturarla. Esto sucede porque la fuente viene de ASIO. OBS funciona con audio de Windows y no puede interpretarlo, solo si tenemos ese plugin que lee fuentes ASIO. Pero hay una cosa que no expliqué en aquel vídeo. Para prescindir de ese plugin y también evitar tener que enviar el sonido a la tarjeta de sonido integrada, podemos hacer un paso interno exclusivo para OBS y es añadiendo un cable virtual. La primera herramienta de VB Audio. Nos vamos a la página de VB Audio Software y en la primera pestaña, Virtual Audio Cable, descargamos y posteriormente descomprimimos. Yo ya lo tengo aquí descomprimido. E instalamos la versión que mejor vaya con nuestro sistema, en este caso 64 bits. Como ya lo tengo instalado, nos vamos a VoiceMeeter y en la salida A2 vamos a elegir MME Cable Input. De esa manera ya tenemos un hilo virtual sonando por audio de Windows. MME sí que lo puede capturar OBS, así que nos vamos a Ajustes, Audio y en Audio Escritorio elegimos Cable Input. VB Audio Virtual Cable. Al hacer eso podemos capturar ese audio de escritorio, lo vamos a probar. Y aquí lo tenemos, capturando el audio por interno. Con esto tenemos ya media solución, pero pretendo integrar Element a mitad de camino para poder hacer todas las combinaciones de plugins y entradas que nos dé la gana. Para ello necesitamos cambiar la versión de VoiceMeeter. Nos vamos a la siguiente, VoiceMeeter Banana. Para eso nos vamos a la página de VB Audio y en este caso vamos al Banana. Esta opción es bastante más avanzada y nos va a dar prestaciones que nos van a venir muy bien para hacer todo esto. Vamos a instalar y para ello tenemos que desinstalar. Primero lo que va a hacer es desinstalar esa versión que tenemos de VoiceMeeter. Y seguidamente reiniciamos el sistema. Ahora sí, instalamos. Y tenemos que volver a reiniciar otra vez. Una vez instalado VoiceMeeter Banana hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a A2 y vamos a elegir MME Cable Input. Ahora os cuento un poco cómo funciona el tema de las entradas de hardware. Ahora tenemos tres y como veis yo tengo asignado ASIO Input 1 más 2 y ASIO Input 3 más 4 que son las entradas físicas de mi tarjeta Maya 44. Bueno, pues que sepáis que de normal esto se usaría, pues le damos clic y podemos incluso elegir la entrada de micrófono de la tarjeta integrada. Bien, yo lo tengo así porque puedo trabajar esas entradas como ASIO. Para eso nos vamos a Menú, System Settings y aquí en Patch ASIO Inputs vamos cliqueando en estas casillas y consecutivamente vamos a ir cambiando el canal. Yo en este caso pues tengo 1, 2 es esa entrada estéreo primera que tengo y 3, 4, la siguiente. Como hardware Input 3 todavía podría utilizar cualquier otra entrada, incluso de otra tarjeta de sonido. Esto realmente es la bomba. Seguidamente tenemos un pad para utilizar efectos. Si movemos este desplazador, le damos doble clic, lo desactivamos. Y después tenemos otro control que es bastante interesante, que es el Audibility, con el que podemos hacer una puerta de ruido. Podemos hacer que el canal suene a partir de un nivel de volumen y de esa manera pues eliminar los ruidos que hayan en los silencios. Finalmente el fader y las asignaciones a salidas, tal como ya teníamos en la otra versión de VoiceMeeter. Y en cuanto a las entradas virtuales, tenemos otra más. Cada una de estas entradas virtuales tiene 8 canales. Nosotros estamos utilizando la primera porque aquí seguimos trabajando con VoiceMeeter Virtual ASIO. Eso es esta entrada. Si lo probamos, observamos que tenemos estos dos primeros canales que son el máster y los otros que están un poco más bajitos son la preescucha. Tenemos paso directo. Ahora si lo enruto a A1, ya tengo salida ASIO de mis altavoces, monitores, lo que quiera y si selecciono A2 tengo grabación directa en OBS. Como hemos visto, la entrada principal que estamos utilizando ahora mismo con Rekordbox es esta. La de VoiceMeeter Virtual ASIO corresponde a VoiceMeeter Bio. También tenemos otra en el sistema que se llama VoiceMeeter AUX. Como podemos aquí ver claramente, tenemos VoiceMeeter AUX Virtual ASIO y también tenemos VoiceMeeter Insert Virtual ASIO que eso ahora lo vamos a ver. El resto corresponde a otra versión que ya veremos más adelante. Vale, ahora sí, prestad mucha atención porque lo que vamos a ver ahora es súper importante para lo que vamos a montar y además es un concepto que se usa en las mesas de sonido profesionales. Estoy hablando de las inserciones o envíos pre y post fader, pre y post fx. Entonces, vamos a verlo. Volvemos al menú System Settings y nos vamos a centrar aquí en la parte inferior de este panel de configuración. Mirad que ya tenemos aquí el primer concepto, pre fader. A igual que en las mesas de sonido profesionales, pre fader es todo aquello que va justo antes del fader. Por lo tanto, si el envío se produce aquí arriba, el fader va a tener la última palabra de lo que se envía a la salida. Si trabajáramos en post fader, este control de volumen le afectaría al envío a ese proceso que hacemos después y es ese proceso el que tendría la última palabra con respecto al nivel que saldría en el máster. Pero VoiceMeeter trabaja en pre fader, así que ya nos situamos por encima de esto. Bien, entonces, ahora nos fijamos en lo que tenemos aquí abajo y ya nos está hablando de post fx. ¿Esto qué significa? Que la inserción estará después de este módulo de aquí. Imaginaros que aquí arriba están las entradas físicas, después vamos al módulo de fx y después tenemos otra conexión hacia el fader. Muy bien, pues ahora mismo estamos aquí, en este punto. Si yo elijo pre fx, estamos aquí arriba. Nosotros lo vamos a dejar en post fx y ahora vamos a fijarnos en este panel que es donde vamos a abrir la conexión. Estos dos cuadritos unidos por esta línea representan a esa conexión que hay entre el fader y el módulo de efectos o entre el módulo de efectos y la entrada dependiendo de si estamos en post o en pre. Por lo tanto, si yo pincho aquí, ¿veis lo que ocurre? Estoy abriendo esa conexión. Pues estos dos palitos representan cables virtuales de entrada y salida donde vamos a insertar element. Al hacer esto, es como si cortáramos voice meter justo por encima de los faders y esas conexiones que nos quedan en medio son las entradas y salidas de inserción que ahora vamos a ver. Esta rotura de la conexión, por así decirlo, se lo vamos a hacer a estos cuatro canales de entrada que son entradas físicas como os he explicado antes y también se lo vamos a hacer a la entrada virtual pero únicamente a los dos primeros canales de esa entrada virtual porque fijaros bien en esto, cada uno de estos bloques son estéreos, son dos canales, dos canales, dos canales y dos canales pero las entradas virtuales tienen ocho entradas y este segundo bloque es el voice meter AUX. A nosotros nos interesa romper solamente las conexiones del máster de Rekordbox. Los siguientes ya sabéis cuáles son, ¿no? La preescucha. Pues estos no vamos a desconectarlos, queremos que pasen directos porque de esa manera la salida a uno tirará por sus canales tres y cuatro, la preescucha, que va a ser tal cual nuestra salida de cascos y además al hacer esto, que saldrá por ASIO, no tendremos latencia y podremos pinchar correctamente. Sí que habrá que tener en cuenta que con el proceso que vamos a hacer podemos incrementar un poquito la latencia, todo depende de los plugins que metamos, pero eso lo vamos a solucionar de otra manera que vais a ver luego, lo vais a entender, no es tan difícil. De momento, todos estos son los registros que acabamos de crear para poder mandar audio y devolverlo de Element. Pasamos ahora a Element, pero a diferencia de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a trabajar con ASIO para tener control de todas las entradas y salidas que nos proporciona esta inserción. Primero de todo, nos vamos al menú de configuración a preferencias en audio y vamos a establecer ese audio, pero va a ser en este caso ASIO, porque si utilizamos Windows Audio solo vamos a poder utilizar entrada y salida estéreo. No vamos a poder utilizar todos los canales que nos va a aportar la inserción que vamos a hacer. Así que, además, para tener una baja latencia vamos a utilizar ASIO y después elegimos VoiceMeeter Insert Virtual ASIO, importantísimo. Os recuerdo que ya estamos utilizando esta en Rekordbox. Utilizamos la de inserción y aunque veáis solamente cuatro canales de entrada y cuatro de salida, realmente son muchos más los que nos van a aparecer. Mirad, pulsamos botón derecho añadimos entradas y también las salidas. Tenemos todo este chorro de entradas y salidas que corresponden a todas las que VoiceMeeter Insert Virtual ASIO nos puede aportar. Es decir, tenemos dos en cada una de las entradas hardware, ocho en esta primera entrada virtual y otras ocho en esta otra entrada AUX, lo que hacen en total 22 entradas. Por lo tanto, vamos a hacer una prueba. Estos dos es la primera entrada, estos otros dos son la segunda, estos dos son la tercera y a partir de aquí debemos tener ese máster que estamos enviando desde Rekordbox. Pues vamos a intentar enrutarlo directamente al primer FADER. Os recuerdo que hemos abierto las conexiones en este, en este y en este canal, excepto la preescucha. Vamos a ver el resultado. Mirad lo que está pasando. Por aquí teóricamente deberíamos de tener el sonido de la entrada física de la Maya 44, la 1 y 2, pero realmente estamos metiendo lo que debería salir por aquí, por esta entrada virtual, pero sí que está saliendo algo por la entrada virtual. Aunque no los dos primeros canales, fijaros bien, se ven pequeñito. Lo que está sonando es la preescucha. De hecho, bueno, vamos a darle más nivel porque ahora mismo tiene la preescucha en mezcla. Si elijo el QE, ahora tenemos más nivel, es el nivel de preescucha. Se lo voy a subir más. Eso que veis ahí es el nivel de preescucha que está haciendo paso directo, pero en cambio no está saliendo por este canal virtual porque lo tenemos enrutado, cableado, a través de VoiceMeeter. Si quito esto, vemos que solo entra un canal. Así que sí, tenemos todo el control y podemos hacer lo que nos dé la gana con esto. Ya lo tenemos. Ahora vamos a conectar un micrófono y a montar un compresor para que actúe solamente cuando hablamos. Vamos a crear el efecto de Talk Over de algunas mesas de DJ tradicionales y vamos a despreocuparnos por completo de bajar el volumen cada vez que hablamos. Para esto, vamos a emplear este micrófono dinámico y lo voy a conectar directamente a esa tarjeta de sonido. Bueno, voy a emplear un previo de micro y lo hago así porque estoy utilizando ya este micrófono con otro equipo para grabar este vídeo. No quiero que nada interfiera. Todas estas pruebas las estamos haciendo con este portátil que tengo aquí. Estoy conectado por escritorio remoto para hacer todas esas pruebas y no tener que estar levantándome continuamente. Así que nada, vamos a ello. Vamos a añadir ese compresor, el Rogue Rider. Aquí lo tenemos. Volvemos a contar los canales. A ver, uno, dos, uno, dos, uno, dos. A partir de aquí tenemos la música que viene de Rekordbox y yo acabo de conectar un micrófono en uno, dos, aunque bastará con uno. Lo que acabo de hacer es utilizar la entrada Sidechain. Aquí vemos como el compresor está actuando en estos momentos porque le está entrando sonido. Tenemos en marcha Rekordbox y está actuando de forma natural con los parámetros que tiene preestablecidos. Bien, yo todo esto lo voy a poner a cero, esto lo voy a poner más o menos a unos 450 y ahora mirad lo que va a ocurrir. Activo el Sidechain. A partir de este momento el compresor no actúa a menos que le entre algo por este canal. ¿Y qué le va a entrar? Pues le va a entrar la voz. Vamos a hacer una prueba con el otro micrófono. Uno, dos, uno, dos, sí, probando, sí. ¿Veis cómo está actuando, ¿no? Es entonces momento de ajustar un poquito la compresión, el ratio, cuánto va a bajar el volumen de la música cuando nosotros hablemos, también a partir de qué umbral y después también le subiremos un poco el make-up porque necesitamos estabilizar un poco ese nivel. Esto es cuestión de ir regulándolo, ¿vale? El caso es que ahora necesitamos sonido. Vamos a darle salida a esto, a ver cómo suena. Vamos a cablear la salida de Rogue Rider hacia el primer Fader. Y después, en Voice Meter, vamos a enrutar esto hacia la salida principal, la salida ASIO, la que utilizaremos para nuestros altavoces, monitores, lo que sea. A1. Aquí lo tenemos. Suena bastante bien. Aunque a esto os tengo que decir que antes he hecho una prueba y me ha sonado rascando bastante el sonido. Cuando os pase esto, cerrarlo todo. Lo primero que tenéis que hacer es abrir Voice Meter, después abrís el software de DJ y hacéis el enrutamiento, ese Virtual ASIO, y finalmente abrís Element. Si hacéis eso por ese orden no tendréis ya ningún problema. Incluso podéis trabajar a muy baja latencia. Bien, lo voy a poner de nuevo y vamos a ver qué resultado da con ese micrófono. Tenemos activado el sidechain, el compresor no está actuando como podéis observar. Y ahora, pues voy a coger el otro micrófono y probando, probando. Uno, dos, sí, probando. Y aquí podéis observar que está actuando el sidechain, está bajándonos bastante, bastante el sonido de la música. De hecho, quizá le podríamos quitar un poquito de compresión porque está demasiado exagerada. Y ahora, si hacemos otra prueba, uno, dos, sí, probando. Está bajando el volumen. Muy bien. Pero, ¿y dónde está la voz? La voz no se escucha. Así que la vamos a tener que enrutar, lógicamente. Para enrutar la voz, lo que vamos a hacer es desconectar esto y vamos a poner, en este caso, un limitador. Vamos a cargar nuestro limitador Frontier. Seguidamente, vamos a salir de ese compresor hacia el limitador, que es la última etapa para levantarnos, para estabilizarnos ya el sonido final. Lo enrutamos a esa salida que es ese primer fader. Y ahora, vamos a coger la voz, que no la vamos a procesar de momento porque eso es objeto del siguiente tutorial, y la vamos a poner ahí. Pues vamos a hacer una prueba. Lo que voy a hacer es bajar el volumen del micrófono con el que estoy hablando en estos momentos, que es el de condensador, y como sabéis, pues ya está optimizado, ya tengo una ecualización, además, que es un buen micrófono, realmente. Y lo que voy a hacer es cambiarme al micrófono dinámico. Vais a notar mucho cambio, claro que sí, está sin optimizar, y todo eso será objeto del siguiente vídeo que hablaremos de microfonía, de ecualización de la voz y demás. Pero vais a ver cómo actúa este compresor y va a estar bajando el nivel al mismo tiempo que aquí en el limitador vamos a ver cómo la aguja también actúa y nos nivela también la voz porque, bueno, habría diferencias en el volumen y nos va a finalizar la mezcla para enviar todo bien empaquetado al máster. Lo dicho, bajo el volumen de este micrófono de condensador y me cambio al dinámico. A ver qué pasa. Sí, probando. Uno, dos, sí. Bien, pues aquí lo tenemos. Estamos reduciendo el volumen de la música. De hecho, podría darle un poquito más de compresión. Aquí ya estaríamos reduciendo la música bastante. Y si os fijáis en la aguja que hay abajo del limitador, pues si me acerco mucho al micrófono sí que estamos limitando bastante. Se está encargando de que la cosa no se pase de la raya aunque tenga mucho volumen de voz. Pero en definitiva estamos automatizando el nivel de la mezcla. Entre la voz y la música teniendo preferencia la voz. Y me estoy despreocupando por completo de tener que estar utilizando, tocando niveles y tener que bajar la música cada vez que voy a hablar. Más o menos lo tenemos solucionado. Bueno, esto simplemente es una prueba. Falta ajustar la voz para que no distorsione la entrada, obviamente, y también su optimización y tal. en definitiva problemas que podéis tener. El ajuste, la ecualización de la voz e incluso la selección del micrófono lo veremos en la próxima parte. Pero yo creo que con esto ya podéis empezar a hacer pruebas vosotros. Para terminar, un ruteo para que podáis grabar el set sin voces ni procesamiento alguno. Para editar posteriormente un podcast, por ejemplo. Ahora lo que podemos hacer es enviar directamente en paralelo el sonido de ese máster de Rekordbox a la salida que le corresponde realmente, que sería esta. Fijaros, 1, 2, 1, 2, 1, 2, aquí, entre aquí y aquí. De esta manera vamos a tener el mismo orden de canales en esta salida virtual que podemos enrutar, bueno, de hecho estamos enrutando ya, a esa salida ASIO. 1, 2 es el máster de Rekordbox que va a salir hacia los altavoces y que por lo tanto no deberíamos de tener retardo porque también si utilizamos para monitorizar puede ser un jaleo si tenemos un poquito de retardo entre el máster y la preescucha, ¿verdad? Bien, mientras que esta entrada ya no será A1, será A2 para enviársela procesada a OBS. Y si os dais cuenta aquí ya tenemos valores de entrada de máster y de preescucha tal cual en la salida de la malla 44 por ASIO y tenemos el sonido procesado hacia la grabación de OBS y ahora finalmente para rizar el rizo vamos a utilizar el grabador que tenemos aquí en Voicemeeter Banana el cual nos va a servir para grabar un podcast con el sonido limpio que nos va a venir de Rekordbox sin procesar para una posterior edición. Para ello le damos al botón derecho aquí a la cinta y fijaros que por defecto vienen seleccionadas las entradas Prefader pero bueno esto puede tener un problema porque nosotros tenemos una inserción también Prefader así que es posible que nos venga ya procesado desde Element hacia la grabación y no queremos eso ¿verdad? Bien vamos a Postfader nos vamos por ejemplo al Boost Virtual B1 y vamos a grabar todo lo que vaya a B1 bien pues sabemos que lo que sale de aquí viene limpio así que pulsamos en B1 y con esto ya tendríamos grabación. Ante todo deciros que no pretendo que apliquéis al mismo tiempo todo lo que os muestro en mis vídeos porque esto se empieza a complicar y recordar que son truquitos que pueden servir también para otras cosas se abre un abanico de posibilidades tremendo con estas utilidades yo os doy las pautas y vosotros las conjugáis como queráis suscribiros si os interesa esto porque vienen más cosas vamos avanzando pero queda todavía mucho por ver muchas gracias por estar ahí y por vuestros comentarios por supuesto seguiremos aprendiendo en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!